Fue una experiencia enorme, yo conocía de la historia como colombiana, hace muchos años esa historia se hizo, la conocía, pero jamás me imaginé que iba a interpretar el personaje de Camila. Cuando a mí me ofrecen Camila, yo dije, ah bueno, una mala más, porque venía de hacer malas y dije yo, bueno, por lo menos esta mala es un poco diferente, es pícara y ahí tiene un grado de importancia enorme. Entonces yo dije, aquí es un personaje para brillar y yo dije, bueno, lo voy a aceptar porque sé que es un personaje ganador. Y al empezar las grabaciones, gracias a Dios, tuvimos un grupo que se compaginó desde el primer día, empezando con Carlos, porque cuando yo empecé a leer los libretos y dije, oh Dios mío, voy a estar en calzones todo el tiempo, qué horror, Dios mío, y menos mal que estaba había entrenado muy bien y estaba físicamente bien. Y dije, ay caray, yo no conozco a usted, nunca lo había visto a Carlos Ponce, jamás. Espero que sea un buen chico, dije yo. Pero bueno, hicimos como un clic importante, dijimos, vamos a jugar mucho a la complicidad, somos primos, es una mirada, es un clic, hay que jugarle mucho, hay que jugar. Y el productor nos dijo que esta era una novela ligera, de mucho ritmo, un poco chistosa, que no sea tan dramática, entonces la mala, que no sea tan mala, mala, dramática. Entonces me gustó mucho, agarré muchos elementos en los cuales quería ser una villana sonriente, pícara, juguetona, entonces como que nos fuimos por ese lado e hicimos un trabajo interesante, yo creo que entre todos y más con Carlos. Con Carlos se hizo un muy buen, muy buena pareja, los dos, ¿no? La pasamos bien.